Con alabanza y acción de gracias Hoy me presento yo ante ti Te doy mi vida, esa es mi ofrenda Con gratitud, eso ya Pero te he sido, me diste abrigo De mis angustias no me dejaste De gloria en gloria te manifestaste Con gratitud por siempre te exaltaré Dios Mi amado Señor, digno eres de adoración Tus promesas se cumplirán Cantemos con gratitud Con gratitud Padre amado, Dios soberano Harás caminos donde no hay Me transformaste para salvarme Con gratitud Estoy adiós Señor, digno eres de adoración Tus promesas se cumplirán Cantemos con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración Tus promesas se cumplirán Cantemos con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración Con gratitud Con gratitud Con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración Con gratitud Tu eres mi fortaleza Tu eres mi fortaleza Nada me falta Gracias Señor, tu eres quien me respalda Mi libre yo soy, gracias te doy Tu eres mi fortaleza Nada me falta Gracias Señor, tu eres quien me respalda Mi amado Señor, digno eres de adoración Tus promesas se cumplirán Cantemos con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración plates Con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración Tu promesas se cumplirán Cantemos con gratitud Mi amado Señor, digno eres de adoración Gracias por ver el video.